Hoy Hoy Te ofrezco el corazón Dios, quiero ser tu habitación Quiero Recibir de tu poder El anhelo de mis seres Conocerte más y más Como Cornelio Él escuchó Tu voz y obedeció Y ahora A ti yo me ofrezco Que mis Horas sean Para ti El Espíritu Santo Dice que me ayudará Me Transformará El aliento y vida Un gozo y alegría Úsame Jesús para exaltarte Hoy Quiero ser lleno de ti Dios Este tiempo es para ti Quiero Recibir de tu poder El anhelo de mis seres Conocerte más y más Hoy Te ofrezco el corazón Dios Quiero ser tu habitación Quiero Recibir de tu poder El anhelo de mis seres Conocerte más y más Como Cordelio Él escuchó tu voz Y obedeció Y ahora A ti yo me ofrezco Que mis Obras sean Obras sean para ti El Espíritu Santo Sé que me ayudará Me Transformará El Aliento y vida Con gozo y alegría Úsame Jesús Para exaltarte El Espíritu Santo Sé que me ayudará Me Transformará El Aliento y vida Con gozo y alegría Úsame Jesús Para exaltarte La 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 Sé que me ayudará Me Transformará El Aliento y vida Con gozo y alegría Úsame Jesús Para exaltarte El Espíritu Santo Sé que me ayudará Me Transformará El Aliento y vida Con gozo y alegría Úsame Jesús Para exaltarte La 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 Cúlzame Jesús, quiero ser tu luz Yo quiero darte mi presente, mi futuro Cúlzame Jesús, quiero ser tu luz Todo tuyo mi Señor Cúlzame Jesús, quiero ser tu luz Cúlzame Jesús, quiero ser tu luz